¿Qué onda gente? Estamos de vuelta en un directo más, después de un chingo de tiempo que nos aventamos sin subir, que para mi chinga de tiempo fueron como 15 días, más o menos, pero es bastante tiempo, pero continuamos con nuestra serie que vamos a darle por acá, continuamos con nuestra serie de Minecraft que ya sé que los dejé bastante abandonados, pero el chiste es que ya estamos de vuelta y pues vamos a darle. La vez pasada que terminamos de sembrar estos árboles, los cuales por cierto nos faltó un chingo de piedra para bordearlos, pero ahí van creciendo, que toda esta madera después nos va a ayudar para darnos carbón y todo ese show, y ahorita luego luego vamos a empezar a picar piedra para completar esto y hacer la casa, porque ya como ven en el título puse que empezamos la casa, así que yo lo que digo no lo tengo que cumplir. Miren el tamaño de esos huevos. Vamos a darle, aquí tenemos una mini cuevita para poder agarrar piedra, vamos a agarrar un puñote de piedra para completar eso que les digo, a ver, no sé cuánta necesitemos, pero ahorita esto va a ser medianamente rápido aquí con el pico de diamante, que por cierto me lo tengo que cuidar y no gastar tanto, porque si me lo gasto va a valer madre. Lo bueno que aquí tenemos luego luego esta mina para luego luego conseguir piedra y no tener que ir a pinche buscar o hacer un mendigo hoyo cuando ya lo tenemos aquí hecho, porque a veces no creas que si se pierde el tiempo y a veces no se hace pendejo, pero aquí luego luego, cosas veloces, rápido a lo que vienes, a lo que vas y vámonos, como ya con esto que traigo ya es suficiente, ya nos podemos ir tranquilitos. Vamos a poner todo esto aquí y que quede esto, se me hace que yo había dicho que esta última línea no les iba a poner nada porque iba a quedar todo muy asimétrico, no iba a quedar de la misma medida. Estos putos árboles me caen de la chingada, pero de la chingada, porque están bien enormes y son bien difíciles de talar. Me lo voy a poner aquí al ladito porque no quiero estar cambie y cambie, porque vas a ver que no va a ser la primera vez que la reguemos. Ok, vamos poniendo por aquí y seguimos por este otro lado. Hay que ir avanzando con la construcción y todo porque si no, esta serie se va para pinches dos, tres años y después no nos fue el chiste. Venga tu madre, como ven en mi setup, el directo pasado no les platiqué, pero yo sé si lo notaron. Ya tenemos luces allá atrás, ya se ve un poco más nice, no se ve tan oscuro y tan simple como se veía. Es mi parecer, siento que ya vamos mejorando nuestro setup poco a poquito. Ya llegamos a 100 seguidores, cuando estoy subiendo esto en directo aquí, porque cuando lo suba a YouTube, ya va a ser como dentro de unos 3, 4 videos más que tengo que editar y subir. Y a lo mejor ya tenemos más seguidores, así que ahorita vamos en los 100, ya que se suba esto ya veremos en cuántos vamos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Bueno, pues esto ya quedó, nos hace falta traer pasto. Una de dos, nos chingamos un Enderman que traiga pasto o vamos a buscar la forma de traer pasto hasta acá. Andy wey, me chingue una puta mosca wey. Es que aquí tengo de que se meten las putas moscas por donde, no sé, pero nos la chingamos a la weyera, mi mascota. Les presento, mira, ah no sigue, viva la wey. Chinga su madre la wey. Vamos a quitar todo esto, que para poner cactus donde ocupemos. Este lo podemos ir quitándolo cuando vayan creciendo para irlos guardando para cuando, te digo, lo ocupemos poner. Ya vamos a ir teniendo un guardadito por ahí. Pim, pim, pim. Ahí estamos. Entonces vamos a los cofres, vamos a traer hojas y me voy a hacer más fogatas, ocupo hacerme más fogatas. Vamos por unos cuantos troncos que tenemos por ahí. Esta lava un día voy a caerme ahí wey, vas a ver, algún día. Espero que no sea hoy porque lo acabo de decir. Ocupo también pensar cuántos, cuántos más voy a necesitar. Traigo el oro conmigo. Ese nos sirve nomás para comerciar, ¿no? Voy a tener que agarrar a los, a los aldeanos que tengamos y traerlos. Si, es que todavía tenemos, que ya no veo, no veo ningún pinche aldeano. O sea, me acuerdo que era ponerlo. Es que aquí está muy cortito, ocupo llevarlo más para allá. Ponerlo desde una esquina. Chingar su madre, wey. Tuviste a punto de chingar tu madre, wey. Por poner una mamada de estas mal. Chingado, wey. Vamos a comer un poquito. Calmar los, los nervios, wey. Ahí estamos, nos sobra una, wey. No sé si con esto vaya a ser suficiente. Yo vi que se podía apagar con la pala, ¿verdad? Sí, wey, con la pala era. Ya ves, pinches TikTok sí sirven de algo, no mames. Que yo lo vi como en un TikTok, algo así. No, pues hasta aquí llegamos, wey. Qué chingado, vamos a... Mames, si ocupamos más madera, wey. Sin pinches dudas. Yo pensé que tenía todo lo que iba a necesitar. Y pues obvio no, no funciona la otra madera. Porque, pues, esto ya es de otro show. Más aparte no es como que tengamos. Vamos a hacernos un hacha. Y vamos por más. Todo lo que nos vamos a... Podamos traer. Ya ves que de algo iba a funcionar. En cambio, tuviéramos que ir hasta el quinta la chingada por madera, wey. Y aquí no. Aquí lo tenemos. A la vuelta de la esquina. Agarramos los árboles para sembrar rápido. Y este lo dejamos aquí a medias, el wey. Y eso que habíamos agarrado una vez, un... Habíamos agarrado un chingo de madera una vez. Toda esa se esfumó. Para que veas que sí se ocupa. Hasta me acuerdo que había dicho, no, con esta madera ya no ocupo volver a agarrar en toda la serie. Apenas vamos en dos episodios después y... Ya no tengo. Qué mamada, ¿verdad? Chingaderas. Estoy jalando los pinches airpods. Ay, wey. Ponte pilas, mijo. Póngase pilas. Seguimos agarrando aquí. Y volvemos a sembrar porque... No voy a dejar todo así como está. Que se me pinche olvida. Y sí dejo así, wey. Para que veas que si no crecen rápido. Otro árbol de la vida. Mira, ya creció uno, mira. Van creciendo en retro chinga los weyes. Son los que me gustan, que están así como largaditos. Tú no. Tú sí, estos son very nice. Bueno, todavía estos chaparritos están también. Me agarré todos estos brotes. Porque nunca sabes cuándo los vuelvos a necesitar. Ay, wey. Estamos. O aquí ya sembra. Y ya para lo que nos queda esta hacha, lo que nos reste. Aunque no creas. Dices que ya lo que te queda ahí. Si nos dura dos, tres árboles, la wey. Tú no. Estos me quedan bien gordos. Pinches árboles. Lo bueno que esto. En el directo. No en el directo, no. En el edición de YouTube. Esto no lo van a ver. Se los quito. O lo pasan pinche cámara rápida. Y haz de cuenta que no pasó nada. Los de Twitch son los que se friegan. Eso sí. Pobrecillos. Hasta aquí llegó mi hacha. Pan. Me estoy quedando sin pan, wey. Ahí estamos. A ver cuántas alcanzamos a hacernos ahora. Y ya con eso. Si creemos que nos va a faltar, pues ponemos más porque ya quiero terminar esto para empezar. Este es un camino bien recto, 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 recto. Pero es que quiero que llegue más o menos para allá. Hasta para allá. Vamos para atrás. Ingresa, su madre. Ya nos quedamos muy abajo. Se me hace que me pasé más de este lado. Puse más de un lado. Chinga. Por no fijarnos cuánto era la mitad, wey. Claro que sí. Pues ahorita nos hacemos más. Nomás me fijo cuántas. Nos pasamos. Uno, dos, tres. Bueno. Con estos tres. Y andamos llegando aquí al centro. Vamos a hacer esos tres. O las quitamos. Chinga eso de aquí ya. Vamos a quitarlo. Ya mejor de aquí empezamos. Me regresa mi carboncito. Pues ahí no me lo regreso. Pero ahorita nos aventamos por allá. Porque estamos. Estamos cortos, wey. Y esto te regalo. Quiero poner primero estos ocho. Acabarme estas de aquí. Y ahorita. Vamos ya por. No, pues ya tengo la madera en el inventario. Según yo. Como quiera. Lo que quiero hacer. A ver. Tengo una pequeña idea. Que para eso ocupo ir a la casa primero. Los materiales y esas cosas. Más aparte me voy a hacer un hacha. Porque la voy a necesitar. Vamos. Vamos que vamos a tener. Que bajar esto al nivel del mar primero. Al nivel del mar. Como al nivel del mar. Pues vamos a tener que hacer esto, wey. Chingado. Me gusta que se haga de noche tan rápido. Ok, dormimos. Calmados. Calm down. Relax. Quitamos aquí. Y ok, ya está todo. Nivel del mar. Como quiera ocupo las hojas. Y así el nivel del mar. Puedo construir un poquito más. Para agrandar este pedo para acá. Ok. Algo así carnal. Ya agrandado esto. Ya hay más tiempo para pasar. Ya hay más tiempo para pasar aquí. Agustín. Y. Partí. El siguiente. Vamos a empezar a hacer esto más para acá. Ok. Bueno. Dos. Tengo que ver que tanta distancia le quiero dar también para atrás, wey. Para que quede algo amplio antes de llegar a la entrada y no estemos todos bien pinche apretados. De tres está bien. Ah. Chingate otro. De cuatro. Ah. Pues se va viendo mejor. Bueno. Vamos a hacernos. Con otros dos, wey. Para que tengamos buena plataforma. Tenemos una hecha en el inventario, pero es más tardado si me meto. Sí. Así ya con este espacio ya te sientes más libre de moverte. Y empezando aquí va a ser la puerta de la casa. Luego la debo aquí. Llegas derechito a la casa. Ahora vamos a empezar a darle un poquito de forma a este pedo. Ok. Más bien primero siento que me voy a meter una pinche plataforma cuadrada para hacer la casa. Y ya después va a tocar cortar. Como a ese lado ya no quiero que vaya más. Va a tocar que vaya más para este lado. Porque es donde más tenemos espacio para medio maniobrar. Pero si la sigues cagando, mijo. Pues así no, ¿verdad? Pim, pim, pim. Yo creo que como acá está. Por aquí está bien. Para poder empezar a hacer la casa. Para poder plantear como chingados. Vamos a hacer la forma. Como aquí. Ya no puedo hacerle más para allá porque literalmente ya estamos en la mendiga costa. Y es lo que no quería. Quiero que literalmente sea una mendiga isla, wey. Pim, 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 pim. Bueno, por lo menos la casa que está aquí en medio de la isla. O sea, de aquí del agua. Porque sí va a haber muchas islas, wey. Por ejemplo, está esa isla. Luego aquí ya empieza otra. Aquí podemos hacer ya un pelín más para atrás todo este pedo. Pero no más porque si no después qué vamos a meter en tanto chingadera. Esa. Esto lo quitamos. Más acá acordamos que tenemos que unir con esa. Y después rellenar todo este mendigo pedazo. Que ya me pasé por una. Quiero que sepas. No me gusta construir así porque siento que vas bien, mendigo. Lento, wey. Pero pues ni modo. Es lo que nos va a tocar hacer, wey. Pues hasta donde nos alcance esta madera. Vamos a ver. Ay, wey. Pero no te caigas, mijo. Pam, pam, pam. Un poquito más rápido que si voy shifteando, ¿no? Siento yo, pues. Maybe. Vamos a aventar la del Miguelín Miguelón. Pim, pim. Ahorita le voy a enseñar cuál es la mía. Si vemos una línea cada tres. Y después te las traes las tres, wey. Para que veas. Ay, pinche madera. No nos va ni a alcanzar, wey. Uno, dos, tres. En el cuarto. Y yo que no quería talar más. Nos va a tocar talar hasta el amanecer, wey. Otros tres. Ay, 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 ay. Ah, cabrón. ¿Cómo hice que me cambiara de mano? Uno, dos, tres. Está raro cómo cambiaron de mano, ¿verdad? Si me preguntas cómo lo hice, no sé. No tengo ni la menor idea. Estamos. Otros tres. Uno, dos. Aquí. Bueno, por lo menos ya voy a tener como estas líneas. Para ya no más llegue ahí. Rápido. Rápido poner. Pim, 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 pim. Este va a pasar por aquí. Ay, aquí en la chinita. Ahí de poquito en poquito, wey. Sin ser tan desesperados. Que sí me desespero porque no me gusta venir así tan despacito. Y luego estoy poniendo un chingo de maderas en el mar. Bueno, que sirven. Hace cuenta que son un soporte. Hace cuenta. Pues así va más rápido, ¿verdad? No, pues hasta cuándo vine a descubrirlo, mijo. Ya que mero que voy a acabar, wey. Ay, qué bruto, pocalicero. Wey, te digo que no somos más weyes porque no se puede. Y le vamos para arriba. Poniendo de dos en dos mi concentración al mil, wey. Porque soy bien malo para hacer varias cosas a la vez. Estar concentrado y estar construyendo. No mames, no. No me da mi cabecita por tanto. Quitamos esto. Ahí está el calamardo ese que no sé qué está haciendo aquí adentro de la casa. Estamos. Aquí en la chinita. Pues vamos por más madera. Bueno, primero vamos a poner aquí unas cuantas slabs de estas. También a ver hasta dónde nos alcanzan. Las poquitas que nos alcance. Estamos. Bueno, ese ni se va a ver que se nos pasó una. Ya estamos. Ahorita vamos a ir a la casa por otra hacha y por madera. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Ay, 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 ay. Calmado, viejo. Calmado. ¿Qué más nos queda? Venimos por acá, por este otro lado. Y luego está bien pinche caliente. Tengo un calorón. Si vieran el calor que tengo. Pero perro calor. Hijo de tu madre. Bueno, te ves perro. Se ve perro. Nada más quiero agarrar estos que están ya así altos. Que no ocupo tumbarle hoja. Porque eso de tumbar la hoja como que da huevita, la neta. Ya no hay ni espacio tengo para. Ahí está. Muy bien. Excelente. Ay, tengo que platicarles que mañana voy a ir a sacar mi pinche licencia de manejo. Eh, no sé cómo me voy a ir. Porque en México y cuando... Pues ya sabes, allá en México cómo se mueven las cosas. Allá nomás llegas y... Ay, ya. Tengo un conocido por ahí. Gracias. Vámonos. No se imputiza. Aquí no conozco a nadie. Lo voy a tener que hacerle y a ver cómo me da. Pues no es difícil, ¿verdad? Pero ojalá no me tengan esperando un chingo de tiempo. Que es lo que la neta me desespera. Y que si me la den, güey. Que si me la den. No, imagínate. Que no me la den por pendejo. Así ya va a estar cabrón. Que la carrilla va a estar chingona. Todo lo que da. Ay, pero... Pues una vez ya lo hice allá en California. Lo pasé fácil. Pero no hice el de conducir. Nomás hice el test. Porque para el otro me dijeron. No, te vamos a dar la cita. Tienes que sacarla por internet. En esta página. Y que sabe qué. Ah, mames. Después de que hice yo el examen ese. El teórico, el de preguntas. A los dos meses me dieron la otra cita. Dos meses de pinche espera. Y faltando como dos, tres. Es más, se me hace que antes del día estimado. Me vine para acá y valió verga. Espere y espere los putos dos meses. Valió verga, güey. Yo veía que quería tener mi pinche licencia para manejar y todo el show. Y no. Mames, esos güeyes se tardaron un putero. Y yo me vine y... Dije, ay, quédense con la pinche licencia. Ya no la quieren. Nomás pagué a lo pendejo. Que no me acuerdo cuánto pagué. Si veinte, treinta dólares. No, ni idea. Pero, pues, sí. Así cambian las cosas yo. Y fíjate qué bueno. Porque yo sacando luego, luego la licencia. Calmado, fiera, güey. Piches desmadres traes. En cuanto yo sacara la licencia. Yo pensaba... Luego, luego sacar una camioneta. No, lo hubiera tenido. Todavía estuviera allá. Ni me hubiera venido para acá. Qué bueno que se tardaron dos meses en darme la cita. Y ahora sí, mañana voy a ir a sacarla. Pin, pin, pin. Y te digo, esperemos que sí me la den. Porque sí, medio la necesito. Sí, medio, medio me urge. Pongo más bloques a lo pendejo que los que le atino. Eh, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A lo pendejo, güey. Sin contar el que acabo de poner. Bueno, con la madera que acabamos de poner. De traer, que diga. Sí, vamos a alcanzar. Bueno, yo supongo que sí nos va a alcanzar. Que todavía nos sobra en el inventario. No sé cuántas, pero todavía nos sobra. Y luego, luego tenemos un stack. Y adentro, no sé cuántas tengamos. Pero ya le hicimos, my friend. Estamos. Ay, güey. Y ahí estamos. Ah, güey, bucrack. Ya le hicimos, mijo. Ya le hicimos. Bueno, por ahorita. Por ahorita. Ok. Pinche. Hacer fiesta, güey. Vamos a poner esta madre aquí. Y ahora sí nos sobró. Algo, pero nos sobró. Vamos a aventarnos con eso. Ya ves. Se hubiera hecho todo, güey. No nos hubiera pinche cabido nada. Ahí estamos. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Ay, güey. Esto nos va a servir para tener un... Como una terracita. Un espacio de... Un espacio de frente, güey. Que no todo esté tan apretado. O sea, de que... Luego, luego ya está aquí la puerta. Y ya entres, ¿no? O sea, un poco... Si te fijas, nos va a dar un poquito de libertad. Un poquito. No como que nos dé a... Un chingo. Que esté pensando que... Voy a hacer esto. ¿Por qué? Hice esto. ¡Tama, madre, güey! Lo hicimos para poner... Poder poner las... Hojas por aquí, por arriba. Ya estamos. Sigue. Sigue habiendo hojas, Cornul. Tin, tin. Tin, tin. Estas hojas van a ser infinitas, güey. ¿Qué vamos a quitar para que... Haga la pinche espacio? Ahora sí. ¿Estás seguro que quieres hacerlo de esta piedra? O la hacemos de... Tengo como... Una idea... De hacer la mitad... Y la otra mitad, ¿no? Vamos a... Estos por la parte... Son de dos... Estamos... Aquí es la puerta, güey. Aquí mérito. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente... Vamos a hacer que esta madre... Suba. Pin, pin, pin. Vamos a hacer un ventanal cuando suba esa. Espera por mientras. Así se mantiene esto. Yo digo que más bien meter escaleras... Pero así ya vendrán los toques después. Primero vamos a hacer la estructura... Y después... Nos fijamos en lo otro. Se viene... Poner esto... No, no, no. ¿Cómo le hacemos? Mi cabeza está trabajando, pues... Déjenla trabajar. Pan... Tres... Cuatro... Cinco... Y pan, pan. All right. Tres... Cuatro... Y este... No más. Esto no te apures, crack. Todo está bien. Estamos construyendo ahorita de cabeza, güey. Chinga, damar. No es como de que... Tengamos un plano ya hecho mega estructurado. Que haga una esquina así. Que vaya bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después viene... Este de cuatro. Que tengo que hacer... No lo mismo... Que el otro lado. Pero sí una ventana para... Sí mantener... Estos dos de inicio, güey. ¿Qué... Putas puedo hacer aquí de este lado? Güey, déjame pensar, güey. ¿Qué nos haría falta? Uno más. Para cerrar aquí, güey. Luego traigo esto para acá. O... Mejor... Lo dejo de cuenta así como está. Un tres. Güey, es difícil construir así de... De cholla porque tienes... ¿Qué voy a hacer que la pinche imaginación corra? La rata de adentro está corriendo. No, hombre. A veces soy una cosa pero bárbara. No es tan fácil, güey. No es tan fácil. Es que si hago esto... Ok, vamos a dejarlo por el momento así. Esta madre... Va a venir hasta aquí. Aquí puedo hacer un pinche balconcito. ¿Qué putas puedo hacer aquí? Ya que hice toda esta plataforma. O la quita la chingada la, güey. Vamos a dejarla de que vamos a hacer algo por aquí. Pam, 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 pam. Esta va a quedar metida. Así que vamos a eliminarla. Aquí quiero que estén las escaleras. Pero no sé si lo mejor sea que estén aquí luego, luego. O que estén así ahí. Yo creo que las voy a hacer en... Que estén aquí metidas. Es lo que voy a hacer. Y aquí vamos a seguir. Pam, pam, pam. Ok, aquí tengo un pinche dilema. Van a decir que cuál es. Ya les voy a decir. Permitan. Y va a ser lo siguiente. Voy a hacer que todo este pedazo sean las escaleras. Así que tengo aquí. Voy a poner escalera. El pedo. Que si quito esto. Va a quedar weird. Bueno, voy a seguir las figuras. A ver cómo va quedando, compa. Aquí no hay dilema. Aquí tienes que estar al tiro, compa. Y las escaleras lo va a hacer para este lado. Tin, tin, tin. Porque aquí no va a haber ventana. Va a ser unas escaleras. Unas slabs. Pero era slabs de las otras, pendejo. Si ustedes no. Y hay que empezar a... Trabajar un poco de formas. Que haya huecos, ventanas, no sé. A ver. Pin, pin, pin. Tú sigue la camarada. A ver qué. Méndiga figura. Chinga tu madre con esos güeyes. No mames. Váyanse para allá, güey. Déjenme ser feliz. Llevamos para arriba tres. Pero no me gusta. Ya como quedó la escalera. O sea, más bien voy a meter. Vamos a meter puras estas. Oye, estoy bien pinche mal sentado. Apenas me fijé. Es que estaba así cómodo, pues. Hay una disculpa. Eso, llevamos tres. Cuatro. Cinco. Esto cierra aquí. Otra. Ya no alcanza. Bueno, sí alcanza. Pero voy a tener que quitar esto. Porque necesitamos... Es un poco extraño esto que están viendo. ¿Qué tal? Pero es para que entre un poco el aire, güey. Aquí va a haber... ¿Entienden? Aquí va a ir una mendiga ventana. Que venga hasta el segundo piso, güey. Que voy a contar. A ver. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Supuestamente aquí son los diez. O sea, hay una ventana otra hasta ahí. Aquí vamos a hacer otra cosa extraña. ¿Para qué nos sirve una rutina, güey? Vamos a poner una de escaleras, güey. Hasta ahí son los diez que debe de medir esta madre. Pero ahorita lo va a hacer. Pin, 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 pin. Hasta que se nos acaben, eh. Hasta que se acaben. Ahora estamos. Oye, se fueron. Ay, qué bueno. Méndigos vatos. Nos alejamos. Se va a ver así. Que se vea simétrico al otro lado. Vamos a ponerle esto. Y aquí podemos poner otra ventana, güey. Una más. Más chirris. Ahí estamos. Una pequeñita aquí. Después de esa grande, una pequeña aquí. Esa grande tututota. Chinga tu madre, ese no es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tengo que ver por qué esta pared tiene que estar completamente plana, güey. Porque es donde van a estar las escaleras, güey. Nadie quiere ver nada aquí. Así que, en esta, so sorry. Pero tiene que ir completamente plana. Hasta el segundo méndigo piso. Es que se... Aquí divide. Chinga tu madre, ya no tenemos... Oh, podemos hacer así de creeper, pero nada. Está a la mitad. A dormir, se ha dicho, compa. Que la ching. Chinga de aras. Ok, ya aventamos esto para acá. Aventamos esto para acá. Entonces estamos... Aquí son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eso, pendejo. Te aventaste la alberca. Si era, güey. Pin, pin, pin. Ay, güey. Es que... Ya tú sabes. A mí me gusta nadar. Pinche pendejo. Ya no te caigas, güey, eh. Si te caes. Estás bien, güey. Su puta madre. Por un demonio lo que faltaba. Mames. Te estoy diciendo. No te caigas, no te caigas. Pásatelo por los huevos. Y vuélvete a caer, pendejo. Vuelvete a caer. Bueno, capaz de que si me aviento. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ¿por qué? Si me aviento, güey. Soy capaz de aventarme. Me cae gordo que a veces no lo agarre. Y de esa manera ya... Ya me chingé los méndigos bloques que teníamos. Aunque... Estás equivocado. Porque cada que cerremos, tiene que cerrar uno completo. Y aquí se me hace que hayamos vuelto a poner... Sí, que subí. O sea, sí va viéndose eso. Parece bien culera, toda blanca. Ni modo. Es lo que puedo hacer. Y ya haré algo para que no se vea tan así, güey. Con los detalles. Después los detalles son los que... Los que nos salvan. Alcanzar a llegar. Pim, pim. Estamos. Güey, ¿quieres o no esta madre? Va tomando forma de a poco a poquito. Aquí no nos va a quedar de otra. Que volver a ser una mamada igual que el otro lado. Una ventana toda esquinada. Que no se vaya a ver bien, ojete. Y acá enfrente, pues ya. Será otro show. Ay, güey. Ya me pasé. Ponte pilas, mijo. Ok. Aquí no debemos de hacer esquinas. ¿Sí, eh? Ay, güey. Pinche. De tanta caída. Sí me estoy chingando, eh. Estamos. Hay que llevar la otra piedra, güey. Es un contorno. No, y aquí no. Porque esto tiene que ir hasta... Hasta arriba. Que veas. Tin, tin. Llevamos tres, cinco. Esto tiene que ir hasta arriba, güey. Nos paramos de frente. Y así se va viendo en la extractadora, güey. Perrón, güey. Un chingo de ventanas eso sí. Pero no hay pedo. Es para que haya luz. Que esté bien alumbrada la casa. Eso es lo que nos importa. Y aquí ocupo hacer algo para... No, pues no. Tenemos esto. Esta la ñonga, pues. Ay, es que aquí hay este pedazo. Siento que está de más. ¿Puedo poner unas? A ver, vamos a buscar una mendiga idea. Me lo voy a hacer mejor con... Esta madera, que... La neta no me interesa mucho. 27 yo creo que es suficiente. No sé. Algo... Tal que así. Sorry. Esto se va a ver ahí, pero... Ni modo. Venga, tomar. Así que nomás es un pinche patillecito a la verga aquí. Tener unos perros o algo. Eh. Y ahí... Va a ser este tipo de barril. Chingate esa que acabamos de hacer, güey. Que hay el chiste. Es que... ¿Dónde son los cinco? Nos hemos quedado sin madera. Joder, tío. A partir de aquí. Las escaleras. Es que yo quiero que... Que se vea así, güey. ¿Para qué? Siento que... Sería un toque, güey. Conforme vayan subiendo las escaleras... Ir poniendo esta madre. Así en este muro. Que vayan... Pi, 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 pi. Hasta donde lleguemos. Pero para eso necesitamos... Madera. ¿Qué? Lo tenemos. Y aquí ya nomás nos queda seguir la misma estructura hasta el siguiente piso. Qué obvio esto. Tengo que cerrarlo. Y al ventanarlo vamos a seguir ahí arriba. A ver. Ponemos la cama. Y a... Mimir se ha dicho. Voy a necesitar un chingo más de madera. Pero eso ya lo dejaremos para... Luego, güey. Ahorita ya... No quiero estar yendo por madera. Ya no nos queda tanto de vida. Nomás voy a... Completar... Esta madre. Bueno, pues lo que puedo hacer es... Tiling, tiling. Hasta dónde. Hasta aquí. Que ese balcón ya después lo cambiaré. Porque... Con los retoques que haga... No me voy a gustar cómo se va a ver. Así que... No te preocupes, Mary Jane. Todo está bien. Chinga su madre. Casi me la chingo. Casi. No sucedió. No pasó. Pero casi. Vas cayendo. Lo que pasa por una pinche cagada. Así. Órale, güey. De 12 en 12. Ahí está, papá. Si nos vamos de lejos irá, papá. Vamos a subirnos aquí. A ver cómo se ve. No, se ve mejor de acá. De este lado. Ya para el próximo video. Yo creo que... Voy a tener ya todo listo. Nomás para empezar a construir. Porque... Es mucho pedo estar piqui pique. Igual si vienes... Lo que sí voy a hacer es... Empezar a poner arena en los hornos. Para hacer cristal. Porque... También vamos a ocupar. Mejor lo voy haciendo de una vez. Porque ya... Ya es bastante por hoy. No voy a seguir haciendo más cosas. Nomás vamos a... Guardar todo por aquí. Y agarrar el poco carbón que... Nos queda. Después te digo. Hacemos madera. Metemos madera aquí al horno. Y hacemos... Vegetal. Vamos a meter un stack aquí. Un stack aquí. Y 36 aquí. Voy a ir a enseñarles. A ver... Desde acá como se ve. Pues se ve que ahí va quedando... Nuestra pinche mansión... Perrona eh. También no llevamos ni la mitad. Pero ya verán. Como se verá. Ustedes confíen. Confíen. Este puente la neta... Me gusta como se ve así wey. Se ve nice. Vamos que quiero... Tomar una foto de aquí. Como se ve. No F5 no. F6 no. F7 no. F8 no. F2 no. O es F1 wey. Ya ves no mames. Pero así se ve pegada de ronzón wey. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el directo de hoy. Y ya fuera de cámara. Yo me dedicaré a conseguir más madera. Y pues tener todo organizadito para empezar. Así que... Y hasta aquí voy a dejar el directo porque ya me canse. Ya me quiero dormir. Así que espero que les haya gustado. Si fue así ya saben. Pueden regalar un like. Comentar. Suscribirse. Y pues hasta luego. Ahí nos vemos. Vamos. ¡Gracias!